Hola Sagitario, muchas gracias por visitar mi canal E.I.N. Espíritu Alove. Vamos a hacer una lectura para ver cómo están tus energías y también para ver qué tiene los ángeles y arcángeles para ti. Recuerda Sagitario que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje ir el resto. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus, el signo de Sagitario. Sin más preámbulos, vamos a ver qué pasa energéticamente para ti, qué mensaje tienen los arcángeles para ti. Puede ser que te sientas nervioso, tengas el presentimiento de que algo va a cambiar en tu vida, porque hay como un sentimiento de nerviosismo o algo así, como algo inesperado o algo va a pasar que te va a dejar con la boca abierta. Aquí veo que puede ser algún tipo de situación que te va a ayudar a salir de cargas. Tu primera energía es el 10 de bastones. Primeramente esa energía te representa a ti al 100%, representa el signo de Sagitario, pero representa también deudas, problemas, estrés, cargas, como que ya no puedes más y estás dejándoselo a Dios. Esa es la actitud. También es una situación donde hay mucha gente o hay una persona en particular que te ha hecho la vida imposible y tú estás como, mira, ya no, no más. Ya estás cansado de tratar o estás cansado de reconciliarte con alguien. Puede ser también que en el área laboral haya personas que te ponen muchas cargas o mucho trabajo y te paguen poco, lo que es una energía donde ya tú vas a salir de algún tipo de problema. Para algunos de ustedes, ustedes van a pagar una deuda que los tenía como bastante mal o incómodo y si estaban enfermos con mucha carga, con mucho dolor, con mucha, como la esperanza se estaba yendo, ustedes están orando para dejarle a Dios que haga su voluntad y yo veo que les van a ayudar. Sagitario, no sé por qué hay un sentimiento de nerviosismo. Es como algo inesperado. Aquí veo como que vas a tener o va a pasar algo que deseas mucho, algo que tienes muy dentro de tu corazón. Yo veo que algunos de ustedes van a mudarse por fin, escucho. Me voy por fin. Y es algo que tú has deseado hace mucho tiempo. Si te mudaste hace como tres semanas o dos, algo así, no hace mucho tiempo, vas a obtener algo que te apasiona mucho o va a venir algo nuevo a tu vida que te va a ayudar muchísimo. Vamos a ver qué más sucede contigo, Sagitario. Yo veo que has sobrepasado muchos obstáculos. Si tienes problemas y como muchas cosas que se te han presentado en el área financiera, va a venir una prosperidad hacia ti. Lo único que para algunos de ustedes viene un poco lenta y si ponen un negocio va a ir despacio, pero seguro y luego tú vas a tener como más centralización. Te vas a sentir más, mucho mejor. Veo que superas algún tipo de dificultad personal y te sientes muy bien. Es como que sueltas la carga. Me dice el Arcángel, ya por fin sueltas la carga. Vas a reconstruir tu vida de alguna forma u otra. Algunos de ustedes empezar de cero, dejar a alguien atrás para empezar otra vez. También veo que vas a lanzarte a ganar o perder. Veo que tienes mucha fe en esto y estás esperando algún tipo de resultado. Ustedes energéticamente o sienten o le han dicho varias veces que algo va a pasar sorprendente o que ustedes van a tener algún tipo de ayuda. Yo veo que este mes de agosto va a ser fantástico porque va a llegar algo que esperas y te vas a sentir muy bien. Vamos a ver qué más sucede contigo, Sagitario. Aquí veo que vas a recibir algún tipo de mensaje que te va a dar mucha alegría. Algunos de ustedes la aprobación de un préstamo o una persona que realmente te había dado la espalda o no te hablaba de hace mucho tiempo te va a sorprender con comunicación. También puede ser para los solteros que haya una persona que te ofrezca amor inesperadamente y te quedes con la boca abierta porque tú conoces a esa persona. Vamos a ver, Sagitario, qué más sucede contigo. Veo como que algún tipo de oportunidad que va a llegar a ti puede ser una herencia o puede ser una situación donde vas a tener un gran movimiento de dinero o una ayuda para pagar una deuda. También veo energías donde tú vas a tener victoria, vas a tener éxito. Aquí veo como que algún triunfo llega a ti y tú te vas a sentir muy aliviado. Puede ser que llegue sorpresa. También veo que los problemas que tienes son temporales que van a ser resueltos. Alguno de ustedes está lidiando con una persona que tiene el pelo oscuro o es un poco más oscura que ustedes o puede ser viceversa que tú seas más oscuro de piel que la otra persona. Y veo que va a haber algún tipo de situación en el mes de agosto. Este mes de agosto va a ser muy triunfante para ti donde las cosas se van a resolver si había problemas. Aquí veo que tienes que ponerle atención a tu salud y si estás pidiendo por tu salud va a haber una solución. Pero tienes que cuidarte, cuidar lo que comes y ese tipo de cosas. Sagitario, yo veo que hay una situación. Algunos de ustedes tuvieron hijos o están lidiando con una situación tóxica con el papá de sus hijos o la mamá de sus hijos. Puede ser que te estén lidiando con una persona que tenga una adicción también. Veo energías donde ha habido mucha presión y donde ha habido algo que tú quisieras salir corriendo como que ya no puedes más. Aquí veo energía de Capricornio también del signo de Aries. Sagitario es como si, veo a algunos de ustedes prácticamente como que sea lo que Dios quiera, desesperado. También veo que hay una persona como que va a venir de repente de alguna parte a ofrecerte amor. Si tú estás en separación de una persona por algún tipo de sufrimiento, abuso o algo que era injusto. Yo veo que viene alguien nuevo a tu vida y si estás soltero también. Aquí veo que tienes algún tipo de memoria del pasado o hay alguien que te recuerda grandemente. Alguien recuerda tu fragancia. Alguien recuerda que hueles dulce. Escucho, hueles dulce. O te gustan los perfumes dulces. Veo que viene romance y viene abundancia para ti, Sagitario. Pero es como un proceso. Estás como caminando hacia esto. Es algo que está sucediendo en tu vida. Vas a empezar a ver la luz y vas a empezar a ver cosas por el cual vas a dar gracias. Te vas a sentir como que por fin Dios está escuchando tus oraciones. Emocionalmente te vas a sentir más liberado y vas a perdonar a una persona que te hizo daño en el pasado o en la niñez. Te vas a sentir como con menos cargas y mucha paz. Aquí veo que estás dejando ir algún amor que pensaste que era para siempre. O una relación con alguien donde ha habido tortura, abusos, algún tipo de adicción o era una relación muy tóxica. Te cuesta mucho. No veo que quieras hacerlo lo que estén en ese parámetro. Pero realmente es algo muy necesario para tu felicidad. Te va a ir mucho mejor cuando lo hagas. Vamos a ver qué más, Sagitario. Para otros de ustedes, ya ustedes lo hicieron y esta persona todavía te observa o te espera. También esta persona era tan arrogante que siente que tú vas a volver a pedirle ayuda o que tú vas a como a pedirle perdón. Aquí veo otra vez que hay una persona del pasado o un alma gemela que te recuerda tu esencia. Recuerda tu olor o conserva una ropa de cuando te vio la última vez. Es como un olor que tienes tú especial. También esta persona está aceptando lo mucho que te ama y quiere como volver a tu vida. Puede ser que te sorprenda alguien. A ti, Sagitario. Aquí veo también que hay una situación donde tú te vas a sentir más femenino o más masculino. Te vas a sentir que gustas más, que llamas mucho la atención. Alguno de ustedes quiere cambiar su apariencia o se está haciendo algún tipo de tatuaje. Está cambiando alguna cosa con respecto a su cabello. Algo que tiene que ver con tu figura o tu apariencia, lo estás cambiando y veo que te vas a ver fantástico. También algo de la niñez. Otra vez me dicen que lo estás dejando ir. Si tienes hijos, te veo muy enfocado en ellos y en su bienestar. Aquí veo que tienes mucha esperanza de que las cosas vayan bien. Alguno de ustedes está pidiendo ayuda grandemente al universo y la ayuda viene. Viene un rescate. El arcángel me dice, muéstrale la carta, por favor. Mira como un ángel, un arcángel viene a ayudar a alguien. Así te van a rescatar y ayudar a ti. Así es que enfócate porque vienen cosas muy bonitas, Sagitario. Tu vida va a empezar a cambiar y es porque ya has cumplido un proceso de demasiados estancamientos. De 5 a 10 años, me dice el arcángel. Has tenido como algún tipo de bache, de tortura. Me dice, ves, ha sido una tortura. Vas a recuperar tu poder y también acepta lo fuerte, lo poderoso que eres. Que eres parte de la creación y que tú mereces ser feliz. Es cierto que todo el mundo está en un proceso diferente de vida. Pero la mayoría de ustedes está como saliendo de algún tipo de situación donde ha sido como demasiado triste. Yo veo que ahora vas a poder disfrutar la vida con menos preocupaciones y tú vas a ver la magia de Dios derramada en ti. Aquí veo que estás como renaciendo. También los que no han tenido buena suerte en el amor van a renacer y van a tener una persona que va a ser devota a ti. Esto quiere decir que tú nunca tuviste a alguien que se dedicara a ti como tú te dedicabas a él o a ella. Ahora tú vas a tener el amor que tú has entregado en el mundo. Prepárate porque es mucho, dice el arcángel. Tú das, das, das y nunca recibiste. Ahora viene abundancia y estabilidad y vas a salir de las manos o las garras de algún tipo de manipulación o tortura. También alguno de ustedes estaba alineando con una adicción y la están dejando. No veo que sean muchos, pero sí veo como que dejan algo atrás que era, que los ataba. Saitario, yo veo que vas a ver lo fuerte que eres. También prepárate bien el amor. Alguno de ustedes amor inesperado. Puede ser que por primera vez tengan una relación con una persona del mismo sexo para alguno de ustedes o una amistad te confiese su amor. Yo veo que viene mucha buena suerte para ti. Es algo con el cual tú has estado soñando o has tenido manifestaciones o sueños muy vividos. Y es porque el arcángel ha tratado de comunicarse contigo. Sagitario, yo veo que tus sueños se van a hacer realidad y prepárate para la buena suerte que viene. Viene como un desparrame de ayuda. Algunos de ustedes no es que se van a ser millonarios, pero sus energías se van a limpiar. También ustedes van a sentir como que las cosas van a ir mejor y van a estar más claras que nunca. Van a amarse más que nunca. También se van a dar su lugar. Yo veo que viene ayuda divina. Como que van a salir de algún tipo de karma que los hacía sentir perdidos. Eso era como una deuda de una vida pasada que tenían y están ya saldándola. Han sido, escucho a alguna persona que dicen son 13 años. Ya basta de sufrir. Y ya tú pagaste esa deuda y ahora estás como alejándote de la tortura. Aquí veo que la suerte viene de repente. Es como algo que va a sorprenderte. Veo mucho nerviosismo acerca de muchas cosas que van a pasar con tus seres queridos. Cosas bonitas. Aceptaciones. Alguno de ustedes va a tener un propósito de vida bastante bello. De ayudar a otros o orientarlos en cuanto ustedes han sufrido mucho. Ustedes puede ser que hayan tenido una relación con una persona muy fea. Muy mala. Una persona que siempre se traía algo. Y esta persona todavía te observa. O esta persona todavía está cerca de ti. Trata de alejar la energía. Yo veo que te espera el amor que siempre soñaste desde pequeño. Y viene esta persona a sorprenderte. Te va a sorprender de una manera increíble. Donde tú vas a sentir, Dios mío, gracias. Vas a dar las gracias. Aquí veo que estás dejando, estás en separación o estás dejando a alguien detrás. Y tienes que confiar más en ti y confiar que vas a ser feliz. Sagitario, vamos a ver qué tienes en mente. Amarte más. No dejar que nadie te haya sentido abandonado, humillado o ignorado. También estás pensando en tu amor propio. Estás pensando en satisfacer tus sueños. Estás pensando en amor real. No estás pensando en personas que te manipulan y te dan puñaladas por la espalda. Tú realmente pasaste por un proceso donde pensaste quizás que tenías el amor de tu vida y se volvió una pesadilla. Ahora yo veo que las cosas van a cambiar para ti. Aquí veo el signo de acuarios. También veo el signo de libra. Cáncer, escorpio y piscis y capricornio. Veo que has estado muy, muy triste porque sentías que la fortuna no estaba de tu lado. Yo veo que sí vas a ser favorecido por tu planeta Júpiter. También veo que el tiempo divino está muy cerca de ti. El arcángel menciona que hay alguien que te hizo daño que ahora se voltea la torta. Cualquier persona que te haya humillado, pisoteado, sagitario va a pagar por lo que ha hecho. Tú tienes mucho miedo de tener resistencia en la felicidad más adelante. También tienes miedo de herir a tus hijos si los tiene. Miedo de decidir o cortar de raíz a una persona porque no sabes cómo va a estar tu estabilidad financiera o tienes mucho temor de volver atrás. Yo veo que esas son simplemente miedos y las cosas van a ir muy bien para ti. Te aconsejan que cortes de tu vida lo que no te sirve. Aquí veo una situación donde vas a estar también muy ocupado, sagitario. Veo el signo de Leo, también el signo de cáncer nuevamente, Géminis. Vamos a ver qué pasa contigo. Sagitario, yo veo que ya no vas a retener más una situación que no tenía sentido. Tú vas a soltar, se terminarán los problemas en tu vida, las discusiones y resistencias. Tú vas a hacer lo que tú quieres, lo que tu corazón te manda y no vas a esperar más. Veo que la indecisión se ha terminado y tú sabes ya para dónde vas. Alguno de ustedes va a tener mucho, mucho triunfo en su carrera. También van a tener mucha estabilidad. Yo veo que han tenido muchos conflictos, puede ser en el área laboral o familiar. Pero yo veo que estás decidiéndote por ti, lo que es mejor para ti y lo que te hace feliz a ti. Vamos a ver, sagitario, qué más ocurre en tu energía. Viene amor, viene romance, viene unión. También viene el entendimiento de que el miedo no te lleva a ninguna parte. Reconoce lo fuerte que eres. Aquí veo que tú vas a tener opciones. También hay personas que sueña, una persona sueña despierto contigo. Aquí veo que vienen cambios y hay muchas cosas que van a concluir y tú vas a reconstruir tu vida. Aquí veo que a veces te sientes perdido, pero no lo estás, sagitario. Te llevan de la mano bastante. Te llevan de la mano los arcángeles. Recuerda que viste una imagen donde un arcángel te está dando la mano y te está ayudando. Así es siempre. Viene algo mucho mejor para ti, no te preocupes. Vienen cambios felices para ti también, no te preocupes. Sagitario, tú vas a salir del bache en el que te encuentras y las cosas van a ir bien. Aquí veo también que tú vas a tener tu lugar propio, que es algo que siempre has soñado. Yo veo que estás en buen camino, dice el arcángel Miguel. Y también tú tienes que dejar que el miedo se vaya. Tú tienes que empezar a enfrentar tus miedos y entregarte con mucha fe. Sagitario, vamos a ver qué más hay para ti. Aquí veo que va a haber una expresión emocional a alguien que te va a expresar su amor. Y esta persona ha puesto resistencia o algo así. Yo veo que va a ser inesperado. Va a haber como mucha expresión de amor. Alguien va a dar los primeros pasos hacia ti. Y yo veo que tú vas a reconsiderar muchas cosas en tu vida. También te vas a mantener positivo. Sagitario, muchas gracias. Muchas bendiciones. Espero que estos cambios hermosos te pasen. También que si tienes problemas de salud, te recuperes. Vamos a estar orando por ti. Bendiciones nuevamente. Por favor, dale un me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.